Como cada año, estudiantes integrales de las Tunas disfrutan de las actividades recreativas que proporciona el sector educacional en la villa del Palacio de Pioneros José Martí. Hoy está organizado un plan de actividades para ellos que incluye viajes a la playa, viajes a piscina y recorridos por el casco histórico. Además tenemos un grupo de actividades culturales que se van a desarrollar dentro de la institución con el concurso de varias instituciones de la cultura. La brigada José Martí y un grupo de personas que nos van a ayudar, instituciones, para el desarrollo de estas actividades. A estas actividades se sumarán los festejos del Día de los Niños, la gala por el aniversario 38 de esta instalación pioneril y el 13 de agosto el natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. En la villa se acogerán más de 600 pioneros destacados de comunidades rurales e intrincadas de la capital provincial. Conta con 8 habitaciones para un total de 120 pioneros que rotan aquí en nuestra instalación. Le hacemos todas las actividades planificadas en nuestra villa, recogemos todos los pioneros que pasan por aquí, tanto en los municipios como en la provincia y como el país. Son pioneros ganadores de concurso, los estimulamos, trabajamos en los pasadías de fines de semana, también en las rotaciones y en el plan vacacional. La primera de las rotaciones que formarán parte los niños y adolescentes de la Casa de Menores sin Amparo Familiar iniciará el próximo 11 de julio. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.